Nadie nace sabiendo cómo ser padre o madre, se aprende con la práctica y muchas veces echando a perder. ¿Vas a ser mamá o ya lo eres? Este video es un regalo para ti. Buenos días y saludos terrícolas. En esta ocasión quiero platicar acerca de por qué se enferman los niños. Porque bueno, sí, hay algunas razones que son externas, como el ser expuestos a, no sé, a elementos nocivos para la salud, pero eso a cualquiera enferma. Pero lo que quiero ver es precisamente el lado emocional. Eso es lo que nos interesa aquí. En cuanto a las emociones, ¿por qué los niños se enferman? Porque, bueno, últimamente me han preguntado, ¿y los niños? Porque un niño de cuatro años, un niño de siete años, ¿por qué tiene cáncer? ¿Qué emociones tan ruedas puede tener? Y entonces, la mayoría, obviamente, de los papás, las mamás, de niños que se enferman a una edad muy temprana, siempre dicen que no es justo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que, pues, es difícil a veces de entender o de platicar o de asimilar o de todo. Porque un bebé, una criatura inocente, un niño chiquito, un niño pequeño, que ni siquiera es adolescente todavía, ¿por qué se enferma? Bueno, pues, ahí les va, como siempre, la cruda realidad. Los niños, los bebés, hasta la adolescencia, siempre, siempre van a ser un reflejo o una extensión de los sentimientos, de las emociones, bien trabajados, Samuel, trabajadas, de su mamá. Así, tal cual y bien claro, de la mamá, no del papá, no de los papás, sino únicamente de la mamá. Esto es una ley natural, esto es como los árboles. Entonces, hagan de cuenta que el niño, mientras está en el árbol, o sea, mientras no es adolescente, mientras no se puede reproducir solo, sigue siendo un fruto del árbol, todavía está pegado al árbol, ¿sí? Entonces, mientras esté pegado al árbol, dependiendo del árbol, en el caso de los seres humanos, energéticamente, el niño sigue estando ligado a la mamá, que sería el árbol, ¿ok? Entonces, eso es lo que le va a hacer bien o le va a hacer mal al niño. Todas las emociones que se guardan, o que no se trabajan, o que se trabajan mal, desde el momento de la concepción, le va a afectar positiva o negativamente al bebé, al niño. Entonces, por eso es que nacen mal, por eso es que nacen ya con una predisposición, es por eso que les puede dar hasta cáncer, inclusive, ¿no? Es por eso que tienen leucemia, es por eso que tienen tantas cosas, pero esto es precisamente por las emociones de su mamá. Así es, nada más de la mamá, ¿sí? Porque luego dicen, es que y el papá, es que y el papá me hizo esto, el papá hizo el otro, que mi suegra, etcétera, etcétera. O sea, sí, o sea, no estamos diciendo que ellos no tengan algo que ver, a lo mejor ellos son el origen, el origen, ¿sí? Pero la que está sintiendo las emociones es la mamá, la mamá, o sea, no hay de otra. O sea, si el papá, si la suegra, si los demás alrededor quieren ayudar a que ese niño se componga, o quieren ayudar a que precisamente el niño nazca bien, o sea, desde ahí vamos a empezar, pues obviamente necesita haber una armonía familiar, necesita haber una armonía en todo el hogar, en todos los miembros familiares. Pero si la mamá está a disgusto con algo y no está preparada, ¿no? Para asimilarlo, para arreglarlo, para sacarlo, para darle una solución, entonces esa emoción sin solución se va a dejar al bebé. Como les decía, como los árboles. Si el árbol está mal, el fruto va a estar mal. O sea, un árbol, por ejemplo, que no está bien regado, el fruto va a salir, pues, seco, va a salir o muy pequeño, etcétera, etcétera. O sea, se va a afectar. La plaga, por ejemplo, le cae al árbol, pero el árbol se va a salvar siempre. El árbol, por naturaleza, se va a salvar. El árbol cada año puede dar frutos, ¿estás de acuerdo? Entonces, lo que va a suceder es que ese malestar del árbol se lo va a pasar a la fruta. En este caso, a los bebés, a los niños. Es por eso que los niños se enferman, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, a mí me traen niños a atender, le digo, sí, ok, vamos a ver qué tiene el niño para atenderte a ti, mamá. Porque si no atendemos a la mamá, el niño nunca se va a componer definitivamente. Porque siempre, hasta la adolescencia, como les digo. En la adolescencia es cuando se empiezan a separar. Ya cuando es reproductible ese niño o esa niña, ya cuando están en la edad de reproducción, ya se empiezan a separar de la mamá, de la energía de la mamá. Entonces, ya son independientes. Y entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a entrar un poquito en materia de adolescencia. O sea, eso que no se trabajó, eso que la mamá no tuvo solución, lo va a sacar el niño en la época de la adolescencia. Por eso luego se quejan. Y lo peor del caso es que se quejan, ¿no? Ay, es que ni este niño, esta niña adolescente, no entiendes esto, es el otro. Y puras quejas del adolescente. Pues sí, mamá, sí, papá, pero es que eso es únicamente la explosión de todo lo que estuvo guardando desde la concepción. Él o ella, que ya puede externarlo con esa rebeldía. Lo único que está haciendo es sacar todas las frustraciones de su mamá. Ok, entonces, hasta ahí nos quedamos en lo que corresponde a la adolescencia. Pero esto es para que nos damos cuenta, sobre todo los que tengamos cerca a una mamá, o las que sean mamás, que todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, las emociones, cómo las manejamos, van a afectar directamente la energía de nuestros chamacos, la energía de nuestros bebés y, obviamente, por ende, su salud. Eso se va a ver siempre afectado, positivo o negativamente, dependiendo de cómo manejes tus emociones. Ok, pues bueno, ya lo sabemos, ya no hay de que no sabía. Si ya viste este video, eres responsable del cómo llevas tus emociones y cómo vas a afectar a tus hijos, positivo o negativamente, tú decides. Tú decides, mamá, y bueno, obviamente, mensaje para los papás y para los que están alrededor de una mamá, pues háganle la vida lo más bonita posible. Ok, eso sería todo para que la mamá, obviamente, tenga una buena energía y a los niños les vaya mucho mejor en salud y en otras cosas. Ok, bueno, pues eso es todo por hoy. Y como siempre, síguense divirtiendo. Cambio y fuera. Muchas gracias por suscribirte, dar like y compartir. Tu amigo Jorge Alviso. Y recuerda, todo es posible con la herramienta adecuada y un verdadero deseo de lograrlo. ¡Gracias! Y recuerda, todo es posible con la herramienta adecuada y un verdadero deseo de lograrlo.